Devocional John MacArthur 16 de Enero Incluso nuestros cuerpos señalan a Dios. Primera de Corintios 6, 19 y 20 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En el aspecto físico estamos hechos de elementos terrestres, del polvo de la tierra, y finalmente nuestros cuerpos volverán al polvo. Esto no es nada semejante a Dios. Por lo tanto, la imagen de Dios se encuentra en la parte inmaterial de nuestro ser. Esto no quiere indicar que nuestra forma corporal carezca por completo de algún elemento importante de la imagen divina. Tal como dijera Juan Calvino, la imagen de Dios se extiende a todo aquello en lo que la naturaleza del hombre sobrepasa a la de todos los demás animales. Y aunque el asiento primordial de la imagen divina sea la mente y el corazón, o en el alma y sus poderes, no hay parte alguna del cuerpo en la que no resplandezca la gloria divina. La misma postura erguida del hombre sobre sus pies le distingue de los animales de cuatro patas y de las criaturas que se arrastran. La postura natural de los animales dirige la mirada de ellos hacia la tierra, mientras que la postura del hombre ha sido diseñada para elevar su mirada hacia el cielo, donde puede contemplar la gloria de Dios. Esta es una de las muchas maneras en que la gloria de Dios se refleja en la constitución física de nuestra raza humana. También nuestras lenguas con su capacidad para formar palabras y hablar de manera significativa reflejan nuestra semejanza con Dios. Aún nuestros rostros, con ojos expresivos por naturaleza y una gran cantidad de expresiones faciales significativas, han sido diseñados de forma especial para que nos relacionemos con otros, aunque el cuerpo humano en sí mismo no es el portador principal de la imagen de Dios en el hombre, el cuerpo ha sido hecho de manera especial para que pueda servir como un vehículo mediante el cual esa imagen se manifieste. ¿Qué puede hacer para glorificar a Dios esta semana? Grabado de un devocional de John MacArthur. Que el Señor les bendiga.